Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Quítale por él a todo aquello. Que te preocupa y llénate. De fe no permita que nada. Ni nadie te robe la tranquilidad. Anímate y no temas porque Dios ha preparado. Inimaginables bendiciones para ti mantente. Fiel y no renuncia a tus sueños confía. Todo lo bueno de Dios te alcanzará no lo dudes. Oh, Señor, ayúdame a desarrollar. Los dones que te agraden en mi corazón. Que yo pueda servir a la voluntad. Que tienes para mí. Que yo pueda usar estos dones para honrar tu nombre. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un palé. Solo hay que tener fe. En el Señor. Bienvenido a mi canal. Numerología. Creado con el fin de dar, los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 45. Anotando en este momento. Confe 45. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes. Utilizar. Para jugar en cualquier señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante palé. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 31. Suerte a todos. Tercer número es el. 68. Éxito buenas suertes a todos. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones Dios te amo.